alexis ayala y su esposa fernanda lópez acaban de atravesar uno de los peores momentos de su vida y enfrentar los miedos más grandes que tenían entérate que le sucedió a esta pareja el día de hoy en famous close up amigos todos conocemos alexis ayala por su debut en quererlo todo definitivamente a este actor pues únicamente lo vemos muy seguido es en la pantalla chica en su trayectoria profesional definitivamente este hombre pues en muy pocas ocasiones se ha visto envuelto en polémicas en el mundo del espectáculo o en algunos problemas generalmente presencian los artistas sin embargo alexis ayala en esta ocasión acaba de pasar una situación bastante dura y no únicamente él sino que también su esposa fernanda lópez todos conocemos que este 2020 pues nos ha caído como un balde de agua fría a muchísimos con el tema de la afección respiratoria se ha sacado a flor de piel estos miedos tan terribles de qué pasará con nuestra familia de qué pasará si nosotros nos llegamos a contagiar esto mismo lo vivió alexis ayala junto con su esposa quienes no únicamente tuvieron que enfrentar pues cómo salir de esta enfermedad sino que también a raíz de esta misma infección pues tuvieron que despedir a familiares muy cercanos a ellos alexis ayala nos relata que hubo un punto crucial en el que él no sabía ni cómo actuar ya que comenzó a sentirse mal y luego al hacerse una prueba para detectar si estaría haciendo positivo al virus o no salió positivo alexis ayala nos comentó lo siguiente tuve tuve ciertos síntomas que eran como un resfriado más que nada lo que tuve yo lo que tuvo mi mujer y después de tres días cuando ya empezamos a sentir como yo dolor de huesos y mujer un cansancio ella sí perdió el olfato este y el gusto yo no yo sigo con medicamento bueno seguía termine ayer este para quitármelo de la garganta yo ya estoy haciendo ejercicio alexis ayala ya superaría esta enfermedad luego de dar positivo a la afección respiratoria junto a su esposa fernanda lópez sin embargo a pesar de que fue un contagio dentro de toda su familia pues únicamente estuvieron bastante graves él y su esposa aparentemente su hija pues estuvo completamente libre de esta enfermedad sin embargo alexis ayala nos comenta que una de las cosas que más lo preocupaba a él es que uno de sus queridos familiares más cercanos si contrajo esta enfermedad y lamentablemente no pudo contarlo ya que falleció durante la lucha en contra de esta enfermedad de la colónica desafortunadamente mi cuñado falleció por la afección respiratoria nosotros como familia ya desde la semana pasada se empezó a vivir esto con la hospitalización y todo y el día de hoy es un día muy triste para mi familia porque fue el día en el que falleció su cuñado también alexis nos relata pues como vivió en ese momento en el que se enteró que estaba saliendo positivo para la afección respiratoria aquí estoy ya cuando te dan la noticia híjole qué sacudida te da la verdad que si te mueve al estar con una afección cardíaca como la que tuve alexis también pues sufre de otras enfermedades a nivel del corazón que por cierto pues la mismísima o ms han indicado que son perjudiciales unirlas con esta y con esta infección que estamos viviendo actualmente en el 2020 definitivamente alexis ayala la pasó color de hormigas junto con su esposa no se imaginaban que después de tantos cuidados que ellos habían mantenido durante todo el confinamiento y durante todo este tiempo pues lamentablemente se habían contagiado aún ellos no saben en dónde agarraron esta enfermedad ni nada por el estilo sin embargo es algo que está latente en toda la ciudad y en todo méxico y realmente en todo el mundo mis amores así que hay que tener bastante cuidado me encantaría saber qué medidas están tomando ustedes para cuidarse acá abajo en los comentarios nos vemos en la próxima de famous cloud